¡Woohoo! Bienvenidos a la República Deportiva con un delantero estrella y un portero sustituto. Le damos la bienvenida a este domingo de escándalos en República Deportiva, sí señores. Hoy tenemos de todo como en botica, pero por supuesto vamos a estar platicando de todo lo que está pasando entre Cháquina y Cháquina.